Esa es mi bestia, la mía, mi bestia de mil brazos. Y le tenemos que aprender a llamar por su nombre, cáncer, sin miedo. Fue impresionante presentarse en las alfombras rojas también, sin pelo, mostrando lo que son los estragos de las quimioterapias. Está parada ahí frente a nosotros, dándonos una lección. El cáncer cambió muchísimo, Edith González. Y yo nunca he viajado con mi hija en verano a Europa. Yo quiero llevarla y pues no, por lo menos que se quede con ese recuerdo. Los médicos le dijeron, ya hemos llevado al límite. Seguir aquí sería, pues, vida artificial, ¿no? Entonces, Edith, esa es que la decisión está tomada. Empezamos una relación de la mano y se quedó dormida de la mano. En sus batallas, Edith González, edición especial, primera parte.